hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a europa universalis bienvenidos a esta partida con malaka bueno pues vamos a ver por dónde lo dejamos un poquito pues nada estábamos anexionando vasallos tengo la reputación diplomática por los suelos la verdad y tendría que mejorar reputación diplomática para seguir anexionando vasallos estamos mejorando relación con queda que puede ser el próximo que anexione estamos mejorando con pegu estamos mejorando con pasai mejorando con pasai así es verdad porque nuestro vasallo nuestro nuevo vasallo pasai en verdad no recordaba eso y bueno pues con que lantan no podía mejorar más me salió no nos lo vamos a poder anexionar podríamos probar con siak de hecho va a probar con siak voy a quitar el diplomático de pegu y va a anexionarme asiak y vamos ya anexionando por esta zona también el heredero cae enfermo pues mira mejor porque es que es malísimo si reza por su vida voy a rezar por su vida ojalá y se muera perfecto algo mejor es este que el que teníamos mira perfecto no tengo que gastar prestigio en cambiar heredero porque nos ha salido el evento vale vamos a mejorar relaciones con sonda nos ha proclamado como rival sonda interesante vale pues no tenía que como digo gastar prestigio en cambiar el heredero porque lo iba a hacer porque era malísimo vamos a mejorar relaciones con siak y lo anexionamos al próximo por cierto puedo confiscar tierras lo voy a hacer lo voy a hacer pero va a esperar a que llegue mi ejército o mi territorio lo estoy trayendo en barco voy a esperar a que llegue a mi territorio y hacemos eso porque van a salir rebeldes ya que nos llevamos un poquito mal con los estamentos así que si va a esperar eso vale malaca porque tengo aquí mil tropas no entiendo que hacen estas mil tropas aquí la verdad las voy a eliminar porque sí porque puedo voy a quitarlas vale estoy superando bastante el límite naval no sé ahora por qué tengo tanto barco tengo aquí 13 barcas que las puedo poner a comerciar por cierto no las tengo comerciando y donde ganamos más pues protegiendo siam pues vamos a proteger siam y estas tres de aquí a ver dónde tengo yo tanto barco tengo tres aquí tengo tres con un explorador explorando estas tres galeras las tengo que unir a mi flota principal bueno nos vamos a quedar así porque necesitamos bastante barcos aunque perdamos un poco de dinero nos vamos a quedar así porque vamos a necesitar barcos para luchar contra pues contra la gente está de por aquí así que si lo vamos a dejar así vale una oferta de matrimonio real lejambi vamos a aceptar que se lleven bien con nosotros para anexionarnos los también en tal que podamos vale estamos explorando también a ver si conseguimos la idea de del colono y empezamos a colonizar rápidamente también y así también conseguimos esto que nos da más ingresos de los vasallos que nos va a venir bien porque tenemos bastantes vasallos exploración terminada pues nada vamos a a seguir explorando todo lo que podamos vamos a explorar este caso el océano índico occidental la costa venga vamos explorando todo lo que podamos vale ya me he traído a todos mis ejércitos para acá así que ahora sí que sí le voy a dar a confiscar tierra no han salido rebeldes bueno pensaba yo que si iban a enfadar más iban a salir rebeldes están bastante enfadados de hecho pero bueno cada vez nos estamos quedando con más tierras así que perfecto la dieta no la puedo convocar hasta el 73 vale no pasa nada por cierto no hice lo de aquí lo consolidar desarrollo de estas tierras voy a hacerlo a pasar para consolidar desarrollo y y antes de ello por si se enfada siac voy a empezar a lesionar me lo antes de hacer esto va a quitar diplomático y va a lesionar empezamos a lesionar siac perfecto vale pues ahora sí que sí va a hacerlo a ver cuánto desarrollo tenemos en malacca tenemos 31 pues vamos a ver cuánto sube vamos a hacer en riau consolidamos y ahora tenemos 35 uff es buenísimo esta opción esto está un poco roto la verdad no sé si lo cambiarán pero muy bueno lo podemos hacer aquí también vamos a hacerlo 6 de desarrollo ni nada más ni nada menos que consolidamos y este territorio también lo podemos hacer consolidamos ganan deseo de libertad pasa y de hecho están al 100% de deseo libertad pero estamos mejorando relaciones con ellos a ver si se les pasa un poco este enfado y nos dan dinerito por ser nuestros pasallos vale pues con esto podemos continuar cuánto se ha quedado mal acá con cuánto madre mía 42 de desarrollo en malacca una barbaridad la verdad que esto es buenísimo la opción está de consolidar es bastante bastante buena bueno pues nada seguimos con pocas tierras de la corona estamos mejorando relaciones con pasai que se ha quedado un poquito descontento después de haber consolidado sus tierras en mi capital pero bueno ya estamos adhesionando si así que perfecto otro vasallo que se va a adhesionar y cuando terminemos de adhesionar siak pues quizás vayamos exploración terminada vale quizás vayamos a atacar a sonda en quizás vayamos a atacar a sonda para para hacerlo vasallo tengo reclamación en ellos pues si tengo reclamación de conquista así que pues cuando terminemos este vasallo atacamos a sonda y hacemos vasallos para siempre tener el máximo número de vasallos posibles y estando fuertes vale pues nada ya somos un poquito más grandes después de haber adhesionado unos vasallos y a ver cuando puedo empezar a colonizar por cierto tengo a los exploradores equiparados me han explorado algo bueno me han explorado un poquito por aquí pero a mí es que me interesa irme para la derecha para explorar américa y empezar a hacer colonias por allí a ver próxima misión de exploración esta vez océano índico oriental bueno pues vamos a ir explorando por donde nos deje de momento y ya está cuando tengamos colonos podemos empezar a ir colonizando por aquí y expandiendo y expandiéndonos para la derecha así que ni tan mal porque tenemos un consejero además de nivel 2 en diplomático y espero llegar pronto a la idea de exploración que nos da el colono pero eso sí estamos gastando bastante poder diplomático en adhesionar en este caso estamos gastando 4 poder diplomático mensual en adhesionar siak pero bueno no pasa nada lo que hay tenemos que ir adhesionando también vale en tenemos mucha flota podemos traer estos barcos para acá y juntarlos o quizás los pueda destrozar porque como digo tengo demasiada flota y estoy empezando a perder dinero un 44 30 bueno no pasa nada no lo voy a destruir porque ya que los tengo pues mira los voy a aprovechar y cuando suba el límite naval pues ya ya tendremos los barcos construidos así que tampoco pierdo tanto estoy perdiendo menos 0,11 que no es nada así que no es un problema grande eso sí la autonomía creo que la tengo por los suelos la autonomía está bastante alta en estos territorios de aquí la podríamos bajar de hecho si me vengo por aquí podría bajar autonomía por aquí es probable que salgan rebeldes pero bueno vamos a ganar más dinerito que es lo que me conviene además ahora mismo estamos bien en soldadesca así que voy a bajar la autonomía aquí mientras pueda ahora a ver cómo está la autonomía vamos a mirar el mal otra vez ahora estamos un poquito mejor está esto más verdecito amarillo así que mejor vale ya hemos explorado otra vez vamos a explorar de nuevo no proteger rutas comerciales no explorar el océano índico oriental costa venga pues vamos vamos a seguir explorando todo y y nada poco a poco poquito a poquito más en vale en tal que esa lesiones siak nos vamos a atacar a sonda que nos ha puesto como rival y eso no lo podemos permitir progreso de las clases mercantes estamento gana influencia no va a ver ahora están tiene mucha influencia esto le tenemos que bajar la influencia a los gremios mercantiles confiscando tierra sería lo mejor pero de momento no podemos hasta el 76 en el 73 si podemos convocar dieta eso sí pero bueno están bastante enfadados los estamentos y ahora sí ahora que hemos quitado autonomía veis estamos ganando ya un poquito más de dinero a pesar de tener muchos barcos estamos ganando un ducatito que no está mal exploración terminada vaya estamos explorando bastante rápido vamos a explorar de nuevo esta vez el océano índico oriental vamos a ir explorando ahí poco a poco le damos a play y nada pues a ver cuando tenemos el colono disponible eruditos podemos tener un nuevo erudito que nos daba coste de desarrollo menos 10 bueno no está mal para desarrollar para cuando nada nazca el colonialismo quizá no nazca nosotros si nos da tiempo a colonizar antes del 50 de que nazca yo creo que sí que antes del 50 hemos empezado ya colonizar por aquí no sé si llegaré a américa pero quizás por aquí si llegue a llegar con mis colonos también me gustaría que no utilizar la parte de australia y demás y vamos viendo las nuevas mecánicas que han metido con los con las colonias vale 25% ya han lesionado siak podría empezar a lesionar que da pero no quiero perder tanto poder diplomático así que me va a esperar me va a esperar a que se lesione primero siak vale vamos a seguir explorando mientras podamos pues seguimos explorando por aquí cómo va el mapa mira hemos explorado bastante por aquí quizá no nos hace falta nos hace falta más explorar por por ahí por la derecha pero bueno no pasa nada siempre viene bien tener el mapa explorado por aquí podemos colonizar algo aquí han metido no sé si aquí antes estaba está este este país yo creo que no pero bueno no pasa nada esto no era exactamente el plan perdemos 25 ducados vaya pues no no era el plan la verdad pero bueno es lo que de momento mal acá está bien tiene un mercado tiene un taller tiene una mezquita tiene un cuartel jore lo mismo tiene lo mismo y podríamos construir algo más me gustaría desbloquear ya el astillero para tener más límite de fuerzas navales vale exploración terminada de nuevo por cierto puedo construir otro taller por ejemplo la verdad en perak pero no es el mejor taller del mundo pero venga lo vamos a construir ya lo dejamos construido siempre viene bien tener edificios ya preparados vale y este dinero y te lo voy a abordar otra misión de exploración vamos a hacerla o sur del océano índico pues nada vamos al sur del océano índico y pues a continuar vale estoy deseando tener el colono pero va avanzando bastante lento por diplomático como digo porque estamos adhesionando pero bueno hemos llegado a 200 con queda de relación lo podemos quitar y podemos mejorar con que el antán por ejemplo y dejando ya las relaciones en un poco subidas para cuando lo queramos adhesionar jambi como está contento está contentillo también mejoras en tecnología gubernamental no vamos a reparar en gastos subimos un poco de inflación pero bueno tenemos un consejero que está bajando la inflación así que pues irá bajando poquito a poco la inflación no es un gran problema así que bueno pues de momento ahí vamos ahí vamos poco a poco avanzando con malaca que bueno intentaremos hacer un cacho imperio por aquí conseguir el dominio de oceanía y hacer ser una gran potencia y bueno pues no puedo mejorar llamar relaciones con que el antán así que vuelve a mejorar con hanbi por ejemplo que llevo tiempo sin mejorar yo creo la exploración terminada vale pues ya no me quedan más misiones de exploración así que de momento los vamos a dejar descansando aquí están bien que descansen ahí para cuando pueda explorar de nuevo de momento pues como digo que se queden ahí mi flota comercial está comerciando pero todo perfecto mis mercaderes están bien puestos por cierto cuánto poder comercial tenemos ya aquí 13 con 3 está bastante bien es el nodo más más rico de esta zona de momento así que no me puedo quejar no me puedo quejar estamos moviendo dinerito por aquí por cierto como tengo esto no puedo convocar dieta todavía y no puedo confiscar tierra que me gustaría pero bueno lo que hay hay un de sal un golpe de estado plutocrático como no como no baje la influencia de los gremios mercantiles cuando les confisque tierra supongo que le bajaré son danos ha proclamado como rival ya ya lo sé ya por cierto puedo embargar a gente y demás quiénes eran mis rivales vamos a echar un vistazo no esto no lo que quería ver quería meterme aquí aquí y aquí vale esa yutia lo estoy embargando a yutia o qué espero que lo esté embargando vamos a ver acciones económicas no pues no lo estoy embargando pues voy a quitar un momento al diplomático de jambi y va a embargar a yutia claro que sí lo embargamos y además lo insultamos también embargado y acciones mis relaciones lo voy a insultar en tal que pueda el 14 de abril pues el 14 de abril lo insultó y mandó otra vez el diplomático aquí a jambi que donde estaba y bueno ya casi tenemos anexionados ya ya va por más de la mitad y vamos a insultar aquí ya me hacen que ganamos 5 proyección de poder así que está bien ganar esta proyección de poder y nada seguimos mejorando relaciones con jambi para dejarla ya bien bien subido eso por ahí vale brunei podría ser buen aliado pero de momento no tengo espacios diplomáticos ya que están mis vasallos por aquí y bueno voy a gastar otro espacio diplomático en tal que ataque aquí a sonda de hecho me voy a ir yendo para allá acercándome a ellos porque en tal que se manexione siak le voy a atacar a sonda y siak me va a dar más barcos me va a dar 5 barcos de comercio más y un barco grande y además me va a dar 3 de ejército barcos no necesito ya más pero bueno es lo que hay de momento tendremos que ir quedándonos aunque estamos superando bastante el límite de fuerza navales pero me los iré quedando no pasa nada porque estamos ganando igualmente bastante buen dinerito y por cierto como está pasa y sigue bastante descontento pasa y podríamos usar aplacar gobernantes para quitarle deseos de libertad le podemos pagar la deuda también 33 venga le vamos a pagar la deuda vamos a aplicar gobernantes y que empiecen a estar contentos porque porque me tienen que empezar a pagar me tienen que empezar a pagar ya vale purificación de leyes tributarias los campesinos deben de estar liberados de cobros ilícitos avanzamos hacia el legalismo menos disturbio nacional pero más impuestos menos impuestos perdón no vamos a hacer el misticismo en este caso entonces no apetece la verdad a los impuestos no que bajen la verdad no me interesa por cierto económicamente aunque estamos ganando más pues de momento estamos ganando buen dinerito por el comercio también por los impuestos y por producción no está mal dentro podría ser peor los vasallos nos dan en total 1 con 14 no está mal como digo tenemos casi la posibilidad de coger la nueva reforma gubernamental veremos a ver qué opciones nos dan y ya vamos viendo a ver qué cogemos vale 70% ya si ac a punto de anexionarse y bueno pues vamos avanzando poquito a poco estamos fuertes va a desaparecer champa este paso y no va a poder hacer la misión que necesito ahí vale quitamos diplomático en handi vamos a ver tengo la misión de tener 100 de relación con china pero no los chinos no quieren nos sube más de 90 vale de momento con china me interesa llevarme viendo me interesa expandirme por ahí de momento así que me interesa expandirme quedarme con todo esto de esta zona aquí y expandirme y hacer colonias por allí por el otro lado por cierto puedo coger una nueva tecnología puedo aumentar la tecnología administrativa me gusta más 50 más 50 por ciento así que de momento no lo voy a hacer porque me gustaría que me saliese más barato esto así que de momento voy a ir ahorrando estos puntos hasta que esté más barata la tecnología administrativa que nos dará ya la posibilidad de coger un nuevo grupo de ideas que nuevo grupo de ideas pues ya que hemos cogido ideas de exploración pues podemos coger comerciales quizás nos da más poder comercial global más un comerciante más más alcance comercial más eficiencia comercial no otro comerciante más desvío de comercio y más poder de la cabrana creo que se puedo coger comerciales y que me da como último otro comerciante más vamos a tener un montón de comerciantes bueno no está mal para ir desviando el comercio aquí a malaca creo que me va a hacer una gran potencia comercial va a ser lo mejor aunque también podría coger otras ideas que se basen en vasallos entre el vasallos como puede ser administrativa no es cuál era la de los vasallos de influencia mira la de influencia nos da más ingresos por vasallos pero más de menos deseo de libertad menos coste de adhesión diplomática gloria malaca reclamaciones a nuestros rivales malaca gana derechos en nacos y tamarad y ganamos 10 prestigio no está mal esta no estaría mal porque bueno pues ganaremos más dinero de los vasallos pero no voy a coger comerciales en este caso mejor y aunque no va a poder comer comerciales porque son diplomáticas también vale pues en las comerciales las cogeré pero después pues cuáles pueden ser las próximas a ver los comerciantes locales piden ayuda perder 100 educados o disturbio local venga vamos a perder 100 educados estamos ganando buen dinero en el caso que como no puedo coger marítimas perdón comerciales voy a coger otras cuáles estarían bien económicas económicas siempre están bien innovación tampoco estaría del todo mal va a dar la play mientras voy a coger voy a coger de cantidad quizás venga si voy a coger de cantidad ya que no puedo coger dos diplomáticas pues cojo de cantidad después cojo comerciales y después quizás económicas o ya iré viendo expansión nos da más colonos pero bueno quizás podemos coger expansión y así vemos y hacemos más fuertes las colonias y vemos mejor también la nueva mecánica podemos podríamos pensar en coger expansión pero no me convencen demasiado no sé si coger cantidad o expansión las de comerciales las quiero seguro pero de momento no puedo vale un jugular ambulante permitir y donde su corazón le diga ganamos estabilidad o prestigio venga vamos a ganar estabilidad en este caso podríamos coger expansión y con ello y expandiéndonos más rápido además vamos a tener dinero para poner los colonos los tres colonos así que más una relación diplomática más que va me va a venir bien para tener más pasillos entonces en ese caso sí voy a coger expansión voy a coger expansión la próxima además nos da un comerciante más que no va a combar con él con las ideas comerciales vamos a tener comerciantes por todos lados desviando el comercio a malaca que siempre viene bien por cierto tengo aquí un comerciante recogiendo dinero en malaca lo podría cambiar porque me gustaría desviar más comercio aquí en vez de en vez de recoger aquí vale aquí en las islas molucas ya tenemos a uno desviando en si am también me gustaría traer desde a ver si llega si llegó el por cierto este dónde va la filipina va ya la molucas pues me gustaría traer tanto de cantón como de jantzou voy a ver si llego ya cantón transfer y por de comercial si digo pues mira voy a quitar al de malaca estamos porque estamos recogiendo ahí que eso ya se hace automáticamente para quien no lo sepa al estar aquí recudando ves principal puerto comercial ya estamos recudando recudamos menos que teniendo a un comerciante pero bueno es más rentable de enviar el comercio del cantón hacia aquí mucho más rentable así que lo vamos a hacer y luego pues ya iremos recogiendo porque vamos a tener un montón de comerciantes así que podemos ir recogiendo más comercio en un futuro vale 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 estamos bien estamos bien seguimos avanzando ya vamos a terminar de adnacionar siak perfecto perfecto siak adnacionado la integración es un lento proceso menos 3 de reputación diplomática otra vez vale ya no podemos seguir mejorando relaciones con min se queda siempre en 90 no entiendo muy bien por qué pero bueno las compañías mercenarias vale vamos a darle un paso un momento nos vamos a querer estos tres ejércitos bueno estamos lejos del límite terrestre así que no los podemos quedar además están entrenados venga no los vamos a quedar vamos a hacer el nuevo estado que hemos conseguido aquí el de hanbi vamos a hacerlo el estado por aquí hoy nuevo estado además el de riau pues lo vamos a hacer también claro que sí vamos a seguir haciendo los estados y creo que va a atacar a sonda y voy a empezar a adnacionar a más gente a quien puedan adnacionar actualmente a han mi puedo o no no pero casi a queda tampoco ya que lancian tampoco me gustaría adnacionar a queda venga vamos a mejorar relaciones con ellos y los adnacionamos cuando podamos y voy a atacar aquí a sonda por cierto con esta en guerra con blanbaga blanbangan y majapajit vale u sonda es más grande de lo que pensaba tiene todo esto vale sería buen vasallo entonces con quien está liado con bali berau bali berau no creo que sean grandes rivales para mí mali está aquí iberau aquí creo que puedo contra ellos navalmente sobre todo que lo importante además tengo muchísimos vasallos que me van a ayudar a ello vale pues vamos a ver que estoy con una relación diplomática libre y quiero más vasallos por cierto voy a poner aquí a todos agresivos ahí está todos agresivos a asediar a los enemigos vale pues voy a empezar a adnacionar en tal que pueda hacerlo voy a empezar a adnacionar a a queda y bueno pues vamos a empezar a atacar a sonda y hacerlo pasa yo declaramos guerra le ganamos en cuanto número de ejércitos por cierto no tengo un líder aquí tengo que contratar uno ahora que queremos tomar de mac o paján dónde está cada uno de ellos de mac o paján aquí bueno pues de mac por ejemplo tomar de mac si te va a hacer vasallo de todas formas en mi objetivo y cuidado que nos pueden dar problemas esta gente vamos a vamos a ir yendo para allá vamos a ver vamos a contratar un líder ahí mira bastante bueno me ha salido de hecho no me puedo quejar por cierto dónde está en flota comercial hasta aquí que se vaya a descansar ahora que estamos en guerra tengo estos seis barcos extras son uno de comercio y cinco galeras vamos a separar el de comercio lo vamos a traer pues para dónde va mi flota a descansar a ver hay a patani pues los vamos a llevar ahí a patani este que se una después con la flota de comercio estos cinco los unimos aquí en en vintán a la flota principal y y vamos con nuestros barcos por ahí vamos a empezar a ser ya sonda y bueno vamos a intentar hacer los vasallos por supuesto rasgo de líder obtenido mira ya podemos empezar a adnacionar queda vamos a empezar adnacionarlo también y una cosa que no vamos que vamos haciendo por ahí no puedes pedir adnacionar cuando estás en guerra hay que pena pues nada vamos a mejorar mientras con jambi también relaciones y así vamos mejorando con todo el mundo por cierto que deseo de libertad tiene ya pasa ahí 68 venga va bajando no está mal vale vamos a ir como digo asediando por aquí ya sonda y ya tengo los barcos aquí podemos traerlos de hecho al tal que aquí para ir asediando más rápido todo todos estos territorios vale sonda va a ser un vasallo fuerte porque es bastante grande y además luego me lo voy a poder adnacionar y voy a tener la maravilla que estaba por aquí si no recuerdo mal no aquí en cotagede voy a tener una de estas dos maravillas la que decida subir o las dos voy a tener las dos creo sí y bueno para tener una de ellas es necesario tener en una religión específica o no no pues tengo tendré las dos en ese caso pues perfecto tendré dos maravillas y cuando consigan lesionar sonda mira que bien ya empezaremos a ver las maravillas y los los beneficios que nos dan voy a echar un vistazo el templo de borobudur nos da cambio de mensual de autonomía que me va a venir bien y al nivel máximo me da más culturas promovidas y coste de conversión de cultura menos 25% no está mal y la otra a nivel 1 coste de desarrollo menos 2 eso muy bueno y fuerza misionera y al nivel máximo coste de desarrollo menos 10% buenísimo un misionero más y más fuerza misionera mira que bien ni tan mal por cierto hemos llegado al máximo de poder bueno casi al máximo de poder administrativo así que vamos a ir mejorando por aquí la administración de alguien tengo aquí si el coste de desarrollo menor así que de jor estaría bien que me interesa más recursos suministros navales límite de fuerzas navales o marineros por límite de fuerzas navales voy a mejorar aquí los impuestos en suministros navales cuánto me cuesta 39 no es muy caro voy a gastar bien unos pocos puntos aquí porque he llegado al máximo y no quiero no quiero desperdiciar puntos vale ya hemos asediado por aquí podemos asediar banca y poco a poco avanzando hacia para asediar completamente sonda vale por cierto tengo que confiscar tierra central que pueda quitamos diplomático no podemos seguir mejorando relaciones con ellos pues voy a mejorar relaciones con quien pues con los enemigos de ayutia que son la de chan malaca y villanagar pues ya he mejorado de hecho la de chan en mi aliado si no recuerdo mal si la de chan en mi aliado así que va a mejorar relaciones miau madre mía nación miau también han nacido aquí si han nacido miau madre mía están haciendo un montón de nuevos países por aquí en china se está dividiendo china no sé si lo que más me conviene o no voy a mejorar con bengala por ejemplo relaciones porque no no va a dejar un diplomático y sin hacer nada va a dejar uno libre para firmar paz pero el otro lo va a estar mejorando relaciones con bengala así que vamos por ahí y seguimos avanzando estamos ganando dinerito tengo los impuestos de guerra puestos no mejor mucho mejor porque aún así estamos ganando dinerito vale pues vamos a seguir asediando por aquí esta zona voy a venirme aquí al estrecho de karimata y también bloqueo los puertos enemigos para asediar más rápido perfecto ya podemos invertir en una nueva idea bien ya tenemos colonos un colono tenemos de hecho perfecto guay que bien que que alegría que hay que ilusión me hacía tener el colono ya podemos poner política nativa vamos a ver qué ponemos asimilación nativa posibilidad de levantamiento indígena menos 100 posibilidad política comercial nativa posibilidad de levantamiento indígena menos 50 y más asimilación nativa o crecimiento colonial global más 20 represión vamos a poner represión y vamos a tener siempre ejércitos cuidando de que no de que no nos salten rebeldes en las colonias vale a ver me gustaría llegar a lo más lejos posible sé que puedo coger bell y tung pero no me gustaría llegar mira aquí puedo llegar porque me gustaría pegar el salto américa así que cuanto más vaya colonizando para allá mejor vale puedo coger zumbagua como más lejos yo creo que la que más lejos puedo coger verdad si en la que más lejos puedo coger porque no tengo rango colonial para más el rango colonial irá creciendo conforme vayamos mejorando de la tecnología diplomática y también pues si cojo esta pues el rango colonial contará desde aquí y tendré más rango colonial para allá así que vamos a coger zumbagua venga además tiene otro desarrollo que está bastante bien vamos a traer ahí a un colono que ilusión ya me hacía tener un colono y de hecho vamos a coger aquí a tres de infantería de aquí y lo vamos a llevar a proteger la colonia por si me saltan indígenas que no la destrocen vamos a llevar a tres en barco donde era en su a zumbagua vamos a llevar a tres para allá mientras vamos asediando esta zona pues nada vamos a ir viendo la nueva mecánica de las colonias en tal que empecemos a colonizar por aquí tengamos colonia en australia o tengamos colonias en américa vale hemos asediado por aquí podemos seguir avanzando tranquilamente y poco a poco ahí no puedo avanzar me están bloqueando vale cuando venga nuestros barcos estos acabará están ahora ocupados trayendo aquí las tropas a zumbagua pero bueno ahora ya puedo pasar no me siguen bloqueando pues eso va a acabar pronto ahora voy para allá con mis barcos y se van a enterar vale vamos a quitar el bloqueo de aquí creo que le gano eh navalmente con mi buen almirante de dos estrellas vale de hecho se van corriendo así que ahora sí voy a poder pasar ah no o sí voy a poder pasar o no a ver no necesito pasar en barco en serio no pueden pasar por aquí andando yo creía que sí o es que está bloqueado por lu pues no sé no puedo pues nada vamos en barco que remedio que remedio van a saltar rebeldes en breve van a saltar rebeldes en breve sigo con pasades contentos pero bueno por cierto puedo convocar dieta voy a convocar dieta y a ver el plan de los ulemas la religión de se mantan es un no me interesa porque quiero cambiarme de religión así que cuando salte una revuelta del hinduismo les dejo que me conquisten todo y que me cambio de religión la propuesta de los amirs tener un castillo en patani no me interesa tener un castillo aquí bueno quizás sí pero no no quiero ahora mismo que cuestan 200 ducados no quiero gastar mi dinero en ello y el estrecho de joven malacca tiene un 20% comercial o más en el estrecho de joven eso que es aquí derecho de joven siguen aquí vamos en en malacca principalmente supongo no tengo 20% de poder comercial si tengo un 30 por ciento bueno le va a dar a esto yo que sé quizás lo hacemos uy ganan lealtad los gremios mercantiles no 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 creo que ganen lealtad pues le he dado sin querer bueno pues ya está quizás no lo consigo hacer no sé si llegaré a tener ese poder comercial ahí quizás no lo consigo hacer pero la verdad que no me interesaba eso porque los gremios mercantiles es están haciendo influencia y se pueden revelar en es un momento difícil de los impuestos locales y devastación mensual en río porque no llueve bueno que le vamos a ver ya lloverá bueno en lo que os iba diciendo que que eso no debería haber hecho pero bueno cuando confisque tierras bajarán la influencia que tienen y demás así que en tal que pueda confiscar tierras hasta el 76 no puedo bueno pues cuando acabe la guerra de hecho es de 76 hasta cuáles hasta en marzo del 76 no puedo no pasa nada porque pues porque estoy en guerra ahora mismo así que en tal que acabe la guerra con fisco tierras y bajan de influencia los gremios mercantiles que no no quiero problemas con ellos la verdad no me interesa no me interesa vale pues nada seguimos asediando a sonda quienes son los otros enemigos verau y por aquí mali pues mira puedo asediar sus capitales y con ello en saquearlas y traerme su desarrollo a mi capital voy a ir haciendo eso constantemente y se va a quedar malaca con un desarrollo de locos ya va por 42 así que no os quiero decir nada por cierto hemos llegado a máximo otra vez de poder administrativo me interesa ahora subir la tecnología administrativa todavía no más 30 por ciento yo creo que me va a seguir esperando y va a seguir mejorando por aquí en este caso pues jor venga vamos a mejorar por aquí un poco en nuestras provincias de esta zona vale tengo 5.000 tropas aquí vamos a traerlas acá vamos a ir asediando por separado y así va aún más rápido porque no veo gran amenaza enemiga por aquí una revuelta vale una revuelta en paz ahí y tendremos tendremos que ir a por ellos pero de momento pues voy a esperar a ver si van mis pasallos y se ocupan de ello mira de 8 tiene 7.000 tropas en paz ahí que podría acabar con esa revuelta y si se ocupan de ellos de la revuelta de ellos mucho mejor si no pues ya tendré que ir yo a ocuparme es perder un poco soldadesca pero bueno vale cuidado que hay 10.000 tropas aquí de quién de maja de mapa más apajit siempre siempre me cuesta pronunciarlo pero nada estos están en guerra con sonda así que no me preocupan son colegas por decirlo así ahora mismo vale asediado por aquí podemos seguir asediando pues por donde vayamos pudiendo asediar así que estamos mejorando relaciones con pasa y ya más o menos nos empezamos a llevar más o menos bien aún así tiene deseo de libertad el 65 por ciento también estamos mejorando relaciones con mengala vale pues vamos a intentar hacer sonda a nuestro vasallo por supuesto vale porque no puedo pasar por aquí esto a esto es un fuerte no puedo pasar marítima marítimamente venga pues vamos a ir a trasladarnos por mar yo que sé hasta que mira bueno justo acaban de terminar el fuerte pues nada de asediar el fuerte vamos al objetivo de guerra que es no sé si es de mag o paján y vamos antes de que nos quite maja maja para hit y vamos a ir empezando a asediar por los territorios que quedan por aquí restantes seguimos ganando dinero 1 con 27 no mucho pero para estar en límite de fuerzas navales superior y tener bastantes ejercicios no está mal uy 19.000 tropas de sonda aquí estas pueden ser peligrosas se están asediando maja para hit pueden ser peligrosas mucho cuidado y menos mal que están ocupadas asediando aquí como van 35 por ciento ya de asedio no tardará mucho en acabarlo vale tenemos el objetivo de guerra vamos para paján comercio de clavo en efecto más eficiencia comercial perfecto una revuelta vaya 15.000 pues es bastante tocha a ver si me vas a yo me ayudan a acabar con esas revueltas de por ahí de momento me están ayudando demasiado pero bueno ya nos encargaremos nosotros en ese caso el 7.000 de bali bali era enemigo así que mucho cuidado que esos 7.000 más estos 19.000 nos pueden dar problemas hemos ocupado carta vamos para que en dal vamos a atacar estos 7.000 de bali vamos a apoyar con estos 5.000 y menos mal que no viene sonda porque está ahí ocupado asediando majapahit y mira pues vamos debilitando los ejércitos de de su aliado que siempre viene bien uy 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 no 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 cuidado vamos a recuperarnos antes de de pelearnos con sonda de hecho me gustaría que se peleara sonda primero con majapahit y después pegarnos con ellos de hecho mira se mueven si a ver si se pelean entre ellos y me dejan a mí en paz parece ser que puede ser que sí ah no pasan de largo uno del otro venga luchar entre vosotros luchar entre vosotros y debilitaros pues no sé si va a poder con esas 19.000 tropas de sonda que tecnología militar tienen 6 y yo 6 también aunque puedo subir me interesa pues sí porque me va a dar más táctica militares más fuego de artillería y más choque de artillería que me va a venir bien para ganarle a esos 19.000 así que venga voy a subir de nivel ya tenemos la posibilidad de crear cañones no voy a crear todavía pero los crearé los crearé cuando llegue el momento cañones de bronce el precio de cobre cambia en 50% hasta el 2 de enero perfecto hemos gastado un poquito más de poder militar del que debería nota no mucho no mucho más pero algo así un 20% más pero bueno así vamos a poder ahora ganar en esta batalla sonda que tienen muchísimos muchísimas tropas por ahí que están quitando asedios voy a ir yo asediando mientras ellos se encargan de quitar los asedios de por aquí cuidado que estoy separado ahora y como me ataquen ahora puede ser un problema espero que no se den cuenta no además se están quitando asedios de majapajit por efecto así vamos a conseguir nosotros más puntuación de guerra que la necesitamos para hacerlo vasallo vale también tenemos que sacar a sus aliados y saquearlos era verau y bali los tenemos que sacar de la guerra cuanto antes me gustaría pero antes quizás deba luchar aquí contra estas 19.000 tropas e ir debilitándolos lo intentamos o que vamos a juntarnos y vamos a intentar atacar sí vale promuega reforma gubernamental a ver que tenemos que opciones burocracia centralizada cambio mensual de autonomía menos 0,05 me gusta burocracia descentralizada máximo culturas promovidas más 2 no me gusta tanto compañía de coloniales de exilio presente en al menos dos continentes y esto me da coste de expulsar minoría menos 30% no me gusta más burocracia centralizada porque me cambia la autonomía más rápido y además es una burocracia centralizada porque aquí tenemos a malaca con 42 de desarrollo y a jor justo al lado con 37 de desarrollo así que pues pega bastante esta esta política y además vamos a saquear ahora a verau y a ya vale y nos vamos a le vamos a decir que no ten más desarrollo la vamos a saquear ya sacó vale no sé si va a poder con 14.000 contra 19.000 aunque le superó en tecnología militar deberíamos poder y su líder no es demasiado bueno vale en moral le superamos en tácticas también y en disciplina también deberíamos poder contra ellos vamos aunque aunque no superen el número de momento parece que no va mal la batalla así sacamos un buen dado ahora ellos han sacado un 9 y han sacado dos 9 seguidos nos han hecho daño pero aún así hemos ganado hemos obtenido un rasgo de líder que rasgo ha obtenido nuestro líder a ver tiene prestigio por batallas terrestres y tradición militar a partir de batallas pues ni tan mal vale pues hemos conseguido la victoria contra contra sonda vamos a terminar de asediar este territorio aquí y vamos a intentar sacar rápidamente a valí de esta guerra de hecho vamos a empezar ya a asediar a bloquear en los puertos vale quitamos diplomático de pasai nos han quedado contentos del todos así que bueno voy a mantener diplomático para que vaya subiendo relaciones constantemente y a ver si se quedan contentos con nosotros esta nueva colonia de pasai hemos ocupado por ahí hemos ganado una batalla naval también perfecto así que un balí tiene 16.000 tropas a no es junto a las de sonda por cierto balí está colonizando ahí tiene 5 de tecnología militar tiene poquito y está colonizando lombok bueno ahora te vas a quedar y me vas a dar desarrollo vale vamos para allá nos tenemos que recuperar vamos a esperar recuperarnos un poquito a los ejércitos tenemos otra vez máximo de poder administrativo vamos a seguir subiendo por aquí antes de que los rebeldes me me lo me la sedien pasa y podrías acabar tú solito con esos rebeldes no sé por qué no estás haciendo con la ayuda quizás de queda y queda me podrías ayudar a quitarme estos rebeldes bueno estos rebeldes están siendo molestos por cierto vamos a juntar a flota por ahí y vamos a seguir subiendo por aquí no puedo y no puedo porque tengo que subir voy a subir aquí en poquito militar porque ya me está sobrando también ya que bueno pues si fijáis ahora mismo me cuesta más 150 por ciento subir la tecnología militar así que me puedo gastar estos puntos en dar unos clics aquí y los administrativos pues en dar otros otros pocos de clic por aquí y así no de hecho cuánto me cuesta ya subir la tecnología administrativa más 20 por ciento aún me puedo esperar un poquito más y así puedo aprovechar para subir un poquito aquí el desarrollo vale a ver si acabo esta guerra pronto que quiero quitarme esos rebeldes de encima tenemos que ir a por valí va a ser complicado pero creo que podemos pero antes de atacarle atacar voy a ver a esperar que se recupere un poco mi ejército tengo 15.000 tropas y ahora mismo sólo están 10.000 aquí cada mes se van van pillando soldades cada que tengo y se van recuperando vale aquí van a luchar que se van a gastar un poco contra blambangán y aquí estoy yo asediando blambangán quitando la serie blambangán que no debería hacer esto la verdad me va a venir para acá y y esto pues está ocupado por blambangán a mí lo que me interesa sólo en la capital de valí saquearla y pedirle paz pero no voy a atacar hasta que no recupere hasta llegar a 15.000 de tropas y les atacaré ahí vale eso sí mientras espero los rebeldes me están haciendo estragos por esta zona y además estos rebeldes de aquí están quitándome asedios ya lo que me faltaba anda pues iba a luchar para salir contra los rebeldes y han luchado porque los rebeldes les han atacado a ellos si no no ni luchaban puede ser que les ganen a ver si suerte parece sí que les van a ganar sí perfecto pues nada recuperas tú recuperas tus provincias y llevo sí que me tengo que encargar de esos 15.000 dobles que contra eso sí que no va a poder nadie vale ya estamos casi recuperados y cómo va mi colonia mi querida colonia aquí bueno va avanzando 30 al año no va lenta no va mal es tropical es un montón normal y bueno está bien por cierto me interesa ir a ir pillando los centros de comercio pero bueno no hay centro de comercio aquí libres para colonizar así que de momento vamos colonizando poquito a poco vamos a ir yendo para la derecha en cuanto podamos así colonizando oferta de paz de sonda no se la vamos a dar porque primero quiero darle para sacar a sus aliados y después hacerte a ti vasallo con un 100% de puntuación de guerra y para eso pues tienes que terminar también la guerra contra maja pajit vale un consejero se ha muerto qué pena a ver el militar pues vamos a poner a otro más moral de los ejércitos lo vamos a poner claro que sí más moral para luchar ahora aquí en la capital de balí de hecho ya podría atacar eh he podido esperar a que recuperar pues esas 300 tropas voy a esperar un mes más y ataco porque no me interesan que estos rebeldes estén por aquí asediándome mal acá que de hecho ya están en ello no me interesa que terminen ese asedio la verdad porque me van a hacer que me arruine se me está arruinando por eso porque tienen asediado todo mi territorio y no estoy ganando dinero vale voy a atacar ya que no no te va a dar paz ah están bloqueado en serio está bloqueado en serio el paso por aquí pero cómo es eso posible voy a por estos parcos ya no está bloqueado vamos a atacar vale parece que corren eh mira cómo corren uy que hay 7000 tropas más aquí uff pues quizás entonces no pueda contra ellos falta de protección perdemos poder diplomático o un comerciante un set no prefiero poder perder 15 de poder diplomático pues quizás no ganamos esta batalla porque tenemos un menos 2 y han venido y nos superan en en número a pesar de que tenemos más moral y más tácticas militares y venga venga que podemos ganar hay un buen dado como ese no hemos sacado un 1 al final que ha sido pues lo que nos ha hecho perder vale ya han firmado paz con majapahit así que podemos terminar de asediar nosotros esto mientras nuestros soldados se recuperan de esta derrota perdimos la concesión de una provincia madre mía se ha ido el micro para abajo o sea no está bien apretado aquí voy a apretar bien aquí ahora está bien apretado bueno pues nada como digo esperar un momento lo siento por este ruido molesto que ha sonado pero es que el micro se va para donde quiere a ver que lo fije bien ahora está bien fijado vale por cierto estoy grabando verdad si estoy grabando se me oye perfectamente así que vamos a continuar vale pues como digo va a seguir asediando por aquí mientras me recupero a mis ejércitos voy a asediar este fuerte y voy a crear más ejércitos porque veo que no puedo nada con unos cañoncitos yo creo que puedo voy a crear unos cañoncitos por aquí uy no tengo dinero puedo pedir un préstamo voy a pedir un préstamo porque no un préstamo solo no es un problema si fuera más pero solo un prestamito no gran problema vamos a pedir un préstamo por aquí y vamos a crear tres morteros para ayudarnos a acabar con con esta gente de hecho voy a traerme a los barcos para acá para terminar este asedio más rápido más rápidamente y madre mía la que me están liando aquí los rebeldes me están haciendo que me arruine cuando me termine de asediar malaca voy a perder muchísimo dinero porque es de donde más gano dinero tenemos que ir a por esos rebeldes pero ya quizás tengo que ir antes de acabar con esta gente porque vaya tela la que me están liando que no quiero paz me va a hacer vasallo cuidado cuidado que me van a atacar cuidado que me van a atacar y estoy sin moral venga recuperar moral rápido por favor uff vete vete de aquí no puedo irme de aquí métete en los barcos no es que se quedan sino aquí vendidos dos mil tropas venga sube moral un tick más bien vale no me atacan menos mal si 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 me atacan si pues estoy casi sin moral pues voy a perder voy a perder esta batalla seguramente si madre mía me han destrozado el ejército entero ya empezamos con problemas otra vez ya empezamos a sufrir bueno me voy a retirar allí de momento no están saliendo aquí indígenas podía coger a estos tres mil tropas que tengo aquí de hecho los podía haber cogido antes para luchar aquí en Bali he estado un poco empanado dios me han asediado malacas ahora voy a perder un montón de dinero vale a ver si se hacen mis cañones a ver si me recupero las tropas tengo que recuperarme once mil tropas más de las soldas que tengo por cierto tengo que seguir mejorando aquí el poder administrativo o puedo mejorar ya más 10% uff venga más 10% por qué no más 10% no dada y ya podemos coger un nuevo grupo de ideas vamos a coger como digo expansión para ir colonizando más rápidamente por cierto ya puedo coger otra idea nueva de exploración que me da crecimiento colonial global como voy en tecnología diplomática voy bastante atrasado así que me voy a esperar a subir la tecnología diplomática en este caso la voy a quitar por ahí vale un grupo de rebeldes está cerca de obligarnos sus exigencias cuáles son las exigencias de esta gente me va a subir autonomía local verdad ahí seguramente si autonomía local en todos sitios perdemos prestigio lealtad los amiris ganan tierra es que no me interesa para nada que eso ocurra así que creo que voy a ir con mis barcos para allá y voy a intentar evitar esto y esto ahora lo reviento si es que ahora me creo un poco de ejército extra y lo reviento voy a pedir otro préstamo por cierto eso va a ser un poco problemático y de hecho va a traerme a estos 3000 si me saltan aquí indígenas por mala suerte pero es que los voy a necesitar así que me los voy a traer a ver por cierto tengo un diplomático libre que voy a invertir en mejorar relaciones con villanagar voy a mejorar lo máximo que pueda con ellos voy a traerme a esta gente de vuelta con mis barcos a mi territorio y ahora venimos otra vez y tenemos que asediar otra vez todo sonda pero bueno es que no puedo permitir que estos rebeldes se hagan se hagan con la suya mira pues justo acaban de salir indígenas menos mal comercio clavo ya perfecto más eficiencia comercial pues mira que suerte justo nos han salido dos indígenas espero que no me salgan de nuevo otra vez y me de tiempo a trasladar a mis ejércitos y volver por cierto que ha salido aquí aún no sabemos el bien comercial que ha salido vale vamos a ir lentos trasladando porque no tenemos muchos barcos de transporte me tendría que crear más barcos de transporte vamos de 10 en 10 trasladando a mis tropas pero bueno mucho cuidado que están aquí cerca los rebeldes vamos a traer más tropas vamos a juntar vamos a juntar a los cañones y también los llevamos para allá ahora con los barcos a blanca de sonda que no le vamos a dar lo que queremos es hacerlo vasallo pero bueno se está alargando un poco la cosa por el culp ¡ay va! pero bueno no me he dado no me he dado cuenta de esto estaba mirando a otro sitio no me van a hacer un wipe en serio los rebeldes de un montón de tropas ¡qué disparate! ahora venís ¿no? ahora vienen mis vasallos a buena hora llegan pues nada me he quedado sin tropas ahora sí voy a poner los impuestos de guerra ahora me he quedado sin tropas así en un momento madre mía voy a tener que crear más claro pues nada ahora crearé más tropas expansión de la madrasa ¿debemos contribuir a esta empresa? ganamos prestigio uno de base en Singapur uno de producción base en Singapur pues claro que sí me gusta la idea vamos a hacerlo podemos invertir en tecnología diplomática en lo que quería podemos construir muelles me interesa astilleros no muelles pero bueno y podemos robar mapas vale madre mía tengo que crear muchísimo ejército nada lo voy a crear aquí voy a poner el líder aquí voy a crear pues toda la infantería necesito ¿cuánto es el el ancho de combate? 24 puedo crear 24 infantería perfectamente pero para ello pues necesito pedir otro préstamo nada vamos a pedir otro préstamo y ya está los pagaremos porque vamos a ganar mucho dinero por nuestros vasallos así que la economía no es un problema de hecho voy a pedir otro ah no no tengo soldadesca no puedo quemar soldadesca de verdad no tengo profesionalidad militar suficiente no tengo 3 con 38 puedo gastar quizás voy a hacerlo voy a gastar voy a gastar poder militar para contratar líderes un par de líderes ¿cuál es el mejor de todos? pues el que tenía ya pues nada voy a echar a los demás y ahora sí puedo quemar soldadesca y ahora sí tengo soldadesca voy a seguir creando ejército bueno pues unos poquitos más he podido crear vale ahora sí ahora sí me han venido a ayudar cuando me han hecho el wipe vaya tela vaya tela de verdad la que me han pegado aquí no es ni normal bueno por lo menos no eran todos los ejércitos eran solo la mitad eran 10k me han hecho un wipe de 10k de tropas podía haber sido peor eran los 10k que había traído yo con mis barcos aquí a a esta zona vale pues va a esperar que salgan aquí los ejércitos y con este nuevo ejército que estoy creando creo que se iba a poder perfectamente contra sonda y contra sus aliados y con ello madre mía me están pillando la colonia justo lo que no quería ay dios mío bueno eh puedes invertir en una nueva idea ah otro colono pues si no viene bien en administrativas de hecho vamos muy avanzados así que venga otro colono más dos colonos mira que bien dos colonos eso si me va a costar bastante mantenimiento mantener dos colonias pero bueno voy a esperar a que se creen los ejércitos aquí y y ya y y después vemos a ver donde ponemos la otra colonia porque ahora mismo no quiero gastarme más dinero que estamos perdiendo dinero entre unas cosas y otras vale vamos a recuperar malaca con el hecho pues vamos a recuperar algo del dinerito que hemos que estamos perdiendo y bueno pues a esperar a que se creen aquí las tropas que se están creando y vamos a reventar a sonda ya rápidamente porque ya me están la verdad es que me están me están cansando un poco aquí a semantan no lo queremos convertir y a zumbagua sí pero de momento no podemos así que nada podemos comprar una habilidad pues me va a decir que los costes de impuestos de guerra me cuesten gratis por ejemplo venga y así tenemos impuestos de guerra siempre activados y no nos cuestan poder militar vale ya he creado todos los ejércitos que tenía que crear aquí no está mal 20k por aquí que creo que estos 20k van a ser suficientes para reventar a esta gente vamos a traer los barcos aquí que nos dejen pasar ahora aunque tenemos que ir navalmente de todas formas así que nada vamos a ir trayendo a las tropas para acá van a terminar esta asedio ¿verdad? no menos mal he tenido suerte no lo han terminado van a traer las tropas para acá 8000 tropas de momento más otras de 3 en 3 en 3 stacks se han dividido quería decir pues espero que vengan pronto no termines el asedio si no me van a reventar estas 8000 menos mal no han terminado que no quiero paz que te quiero hacer vasallo y quitarle desarrollo a tus aliados se ha complicado más de lo que me pensaba esta guerra al final madre mía cuánto tardan en desembarcar van a madre mía van a asediar esto menos mal que no están teniendo suerte a la hora de asediar pero claro me van a reventar estas 8000 tropas como no me dé prisa atraerme atraer a las demás venga rápido rápido daros prisa tardan muchísimo en desembarcar no 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 vienen mal estoy teniendo suerte no están terminando la asedio a tiempo vale vienen 10.000 tropas más que con eso ya debería ser suficiente para acabar con ellos quitamos diplomático en villanagar y lo podemos traer pues a mejorar relaciones con Kelantan ya estoy bastante mejorado con Kedad también con Hamby también con Pasaini estoy mejorando no puedo más pues vamos a ver quién puede ser bueno para mejorar relaciones pues Abba por ejemplo mejoramos con Abba asedio y Paco han terminado vale ahora ahora sí han terminado asedio vale menos mal que llegan ya mis tropas por aquí y puedo ir asediándolo ya del todo y acabar con ellos porque ya me tienen un poco cansado y a ver si me quito el asedio de la colonia que tienen ahí y empiezo a colonizar eso y tengo dos colonos ahora que no puedo poner ya que pues estoy perdiendo dinero perdemos marineros eh a que le vamos a hacer en marineros estamos bien puedo contra ello ¿verdad? me espero a que vengan las otras tropas me espero de hecho ya han llegado pues sí voy a poder con ellos vamos a por ellos de hecho mira como huyen mira como huyen los cobardes nada no van a poder hacer nada contra mí ahora ahí estamos pues nada vamos a ir asediando por aquí y pone a ver dejamos asediar aquí vamos a asediar por aquí también les he hecho wipe de hecho perfecto madre mía o no no sé si les he hecho wipe pero si les he hecho wipe pues esto ya va a ser fácil va a seguir asediando por aquí rápidamente de hecho vamos a tener ayuda ahora de nuestros barcos para asediar como digo por aquí ¿dónde? los tengo por cierto mis barcos ah están aquí pues los voy a traer aquí para asediar ahora este fuerte de hecho puedo asediar los dos a la vez porque creo que no es un problema no son un problema ellos y podemos ir asediando todo más rápidamente vamos a traer a los barcos aquí ahí están para asediar este más rápido y y nada pues firmar la paz hacer vasallo a sonda saquear a bali y tener más desarrollo en malaca lo que va a suponer más dinero y saquear a verau también claro verau es este no este blambangán blambangán que está en guerra también con nosotros bueno no no me da miedo la verdad vale blambangán blambangán ¿quién es? es este no es este tampoco pues no sé quién es pero será este no no este es majapajit ¿será este? sí es este blambangán vale lo asediaremos y ya está eso sí en soldadesca estamos sufriendo un poco ¿eh? cuántas soldadesca ahora mismo estamos sufriendo vamos por aquí no podemos porque está fuerte hemos terminado de asediar este fuerte vamos a juntarnos vamos a apoyar en el asedio de este y y para adelante para adelante sin miedo sin miedo a por a por ellos a por ellos sin miedo estamos alargando un poquito la guerra otro préstamo estamos pidiendo unos pocos préstamos pero no va a ser problema yo creo pagarlos intereses unos 60 bueno ¿cuántos tenemos? 5 préstamos podría ser peor va a ir ganando bastante dinero mis vasallos así que como os digo no creo que sea un problema pagarlos por cierto pasa y ya está contento conmigo menos mal ya me está pagando 1 con 18 que está bastante bien vale tenemos al asedio bélico alto reducirlo cuesta poder diplomático poder diplomático estoy atrasado pero es que necesito bajar al asedio bélico voy a bajarlo una vez y ya porque es que no puedo tener al asedio bélico alto voy a juntar aquí tropas por cierto están empezando a crear ejército sonda de nuevo cosa que no me interesa para nada que esto esté ocurriendo así pero bueno va a terminar esta serie y voy a por ellos a reventarlos antes de que recuperen su capital piratería en el mar malayo una pérdida de estabilidad y eficiencia comercial no me interesa perdemos ducados y eficiencia comercial esto me interesa más aunque no estamos muy bien económicamente pero bueno tampoco vamos a estar mal cuando terminemos esta guerra así que pues lo hacemos así vale en tal que termine este asedio vamos a por ellos y ya terminamos de asediar todos sonda sacamos a su vasallo sacamos a su aliado sacamos a su otro aliado verau que no está haciendo nada y porque no puede marítimamente eh ganarme y y ya está ya hacemos vasallo a sonda y demás así que bueno hemos llegado a la hora de episodio así que lo vamos a dejar por aquí en el próximo episodio haremos todo esto que os estoy contando y por cierto podría empezar a nacionar a alguien ya que claro no podemos porque estoy en guerra claro pero estaría bien empezar a nacionar a alguien ya y empezar a colonizar bueno cuando termine esta guerra empezamos bueno en el próximo episodio empezamos a colonizar empezamos a nacionar y empezamos ya a hacernos fuerte de verdad así que bueno pues espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego